Actualidad. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la nueva convocatoria de ayudas de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para la transformación integral y modernización de los invernaderos de producción de hortalizas, flor cortada y planta ornamental, con una dotación de 14,9 millones de euros. Esta nueva convocatoria forma parte de las ayudas destinadas a programas de sostenibilidad agraria, a los que se habrían destinado un total de 42,6 millones de euros. El fin de esta línea de ayudas es la de paliar, en la medida de lo posible, los daños económicos y sociales acaecidos por la pandemia en el entorno europeo. En esta ocasión serán beneficiarias las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, productoras de hortalizas o flor cortada o planta ornamental, bajo invernadero que sean titulares de una explotación agrícola. La inversión mínima para acceder a estas ayudas será de 160.000 euros por hectárea, en el caso de reformas integrales, y de 100.000 euros por hectárea para las de menor calado y para las reformas.